No se metan a magos, ese sería mi mejor consejo, no sean magos, busquen otra profesión, es un buen consejo, me parece corazón, pero no lo diría porque la gente del blog se retiraría, ah ok. Hola, soy Luis Otero, mago venezolano, radicado ahora en Colombia, por razones que no voy a decir, no vienen al caso, pero por eso mismo, y por eso que usted está imaginando, y bueno, eso es lo que yo soy, ¿qué quieres saber de mí? Bueno, la magia, la magia para mí es un arte, pero no todos los magos son artistas, ¿bien? Tener en cuenta que la mayoría de los magos toman la magia como hobby, muchos quizás no le dan la importancia que le deben de dar como arte, ¿no? Simplemente lo usan como, ay, para entretener, y si tú piensas como, ay, para entretener a mi sobrino, a mi nieto, pues no está pensando en la magia como un arte, ¿no? Pero la respuesta, eso para no arreglarlo más, la magia es una de las artes que hay, no es la reina de las artes desde mi punto de vista, simplemente es un arte más tan válido como cualquiera de las otras, que se nutre, como todas se nutren, muchas otras artes se nutren de la magia, tú puedes ver el cine y te das cuenta que hay cosas que son mágicas, a veces la pintura, lo que te genera una canción puede ser mágico, bueno, ellos también, digamos, de alguna manera se nutren de nuestras técnicas y nosotros nos nutrimos de eso. O sea, yo creo que en el mundo de las artes debería existir una sola arte, pero bueno, nosotros nos dividimos entre varias para saber, ah, bueno, tú te dedicas a sorprender, que es el arte de sorprender, ¿no? Y de entretener, por supuesto, el otro será el arte de cantar con el oído, el otro será el arte de otra cosa, pero bueno, el arte de entretener, ¿no? ¿Cómo llegué a la magia? De la forma más cliché que existe en la tierra, con un estuche de magia, me regalaron un estuche de magia, que ni mentira, ni siquiera me lo regalaron, fui y lo compré yo mismo, un estuche de magia y empecé a hacer magia, en la parte de atrás decía las instrucciones, donde quedaba la tienda de magia más importante en ese momento de Venezuela, que es la Casa Mágica, y quedaba en el centro en ese momento, y fui para allá y ya de ahí me quedé enganchado, me aprendí todo lo respecto a la Casa Mágica, trabajé ahí, aprendí, por supuesto, del gran Henry, que es dueño de la tienda, en eso, para ese momento, lo más importante que había en Venezuela, y así, así empecé, para no hacerlo más. Después, obviamente, con libros y videos de afuera y toda esa cosa, ¿no? Me volví profesional, de una forma, creo yo, relativamente inteligente, por no alardear de mí mismo, pero creo que fue así. Yo hice, he hecho muchas cosas en la vida, yo no tengo la dicha que tiene mucho mago que decir, no, yo solo he hecho mago desde que soy niño y así he vivido la magia y todo lo que tengo se le va a la magia. No, en mi caso yo hice miles de cosas, pero desde vender filtros de ozono hasta contestador de los bancos telefóricos para conformar cheques, o sea, he hecho de todo, 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 hay que tener una fábrica de camisas, una inmobiliaria, todo, todo. Pero, a medida que yo iba haciendo todas esas cosas, hacía la magia paralelamente. Y, obviamente, trabajaba en magia, pero no vivía de ella. Llegó un punto, como 15 años después de haber empezado en la magia, yo tengo 30 años en la magia, 15 años después, que me empecé a dar cuenta que la magia me empezaba a dar más dinero que las otras profesiones alternas que yo tenía. Y en ese momento fue que yo decidí que entonces ahora, si me dedico más, debería ser mejor para mí. Y entonces, por esa razón, ahí fue que decidí, pero fue muy paso seguro. Si yo nunca tomé el gran riesgo de, bueno, renuncio a todo, no, fue poquito a poco, poquito a poco, hasta que un momento, cuando la magia estaba bien en mi vida, me estaba yendo bien, fue que dejé lo demás y me quedé solo con la magia. Totalmente. Yo creo que un mago tiene que, como dije al principio, tiene que nutrirse de todas las demás artes que pueda. No solo de todas las demás artes, además, de todos los demás oficios. Un arquitecto le puede sacar provecho, un doctor le puede sacar provecho, lo que sea que tú hagas. Obviamente, las artes que son escénicas te van a aportar un poco más. Por ejemplo, la comedia te va a aportar un poco más. La música, el baile, porque es en escena, te va a aportar un poco más. Te va a aportar más que contador público. Pero, sin embargo, yo creo que todavía puede sacar, yo creo que Ascanio, si no me equivoco, era contador público. Entonces, de todo se le puede sacar de la parte estructural, de cómo ser muy estructurado en lo que hace, porque tu profesión te obliga a ser así. O sea, todo se puede llevar a la magia, todo, porque al ser un arte representa lo que tú eres. Y lo que tú eres, todo eso lo vas a llevar a la magia, que es lo que en este caso estás haciendo. Yo he estado pensando en eso mucho últimamente, porque no sé por qué razón me ha venido esa pregunta de varias formas. Y la verdad que no tengo una fórmula que vaya a satisfacer a nadie. Es decir, esta es la fórmula, ¿no? Yo particularmente, hace dos, tres días, ahorita, acabo de crear un efecto con una técnica que tenía hace como dos años. La tenía ahí. Y de repente me puse con la técnica y estaba buscando un efecto para aplicar la técnica. Y así me salió el efecto. ¿Cómo me salió la técnica? ¿Cómo salió esa técnica? Para hablar de lo mismo, que es una técnica mía, pero está basada en una técnica de Ed Marlo, que él lo hacía en abanico y yo dije, ¿y si lo hago en una extensión? Y resulta ser que lo conseguí. A veces simplemente practicando otras cosas digo, quiero lograr esto, quiero lograr este objetivo, pero no hay una técnica que exista, o por lo menos que yo conozca, que me lo logre. Entonces, ¿qué hago? Me la tengo que inventar. Entonces, ¿cómo hago para que esto suceda? También pasa por ahí. Simplemente, a veces me pasa que estoy leyendo un libro, leo el efecto, eso me pasa mucho además. De hecho, leo el efecto y se me prende un momillo en la cabeza, cierro el libro y trato de deducirlo, porque me encantó el efecto sin el método. No sé todavía cómo es el método. Entonces, trato de sacarlo y a veces cuando leo el método es totalmente diferente. Entonces, digamos que fui inspirado en el efecto, pero el método que utilicé es totalmente diferente. Hay muchas cosas, a veces estoy inspirado por algo que leo, a veces por algo que veo. A veces me gusta mucho y esa es gran parte de mi proceso creativo, combinar cosas. Entonces, trato de buscar técnicas, principios, principios psicológicos, matemáticos que se combinen. Y trato de crear efectos de esa manera, combinando técnicas y combinando efectos y combinando principios, ¿no? O principios con técnicas, principios. Esa es una de las formas que más utilizo realmente para crear efectos, mi magia, ¿no? Estructuro un show, primero algún efecto, después otro, después otro, después, hasta que se acaba. Así estructuro yo un show. Normalmente, no tengo una gran estructura de show como tal, simplemente lo que pienso es en la cantidad de efectos que tengo. Y digo, bueno, el más fuerte al final, el uno de los más fuertes. Al principio, el clásico que todos conocemos porque es una fórmula que funciona. Y después tratar de, por ejemplo, como mi especialidad son cartas. Entonces, yo hago un show de una hora con solo cartas. Entonces, ¿qué sucede con eso? Eso puede ser monótono, pero mi gran objetivo, que es una de las cosas que me propuse yo en mi vida. A mí todo el mundo me dijo, no te dediques solo a cartas. Obviamente, y eso se lo digo a todo el que está empezando, no te vas a dedicar de entrada, ¿ok? Eso es como que, como tratar de ser, no sé, neurocirujano de entrada. No tienes que ser primero médico general y después te especializa. Bueno, hay que saber todo en la magia porque, si bien de otras artes también vas a aprender, para la magia, de otras categorías de magia, de imagen infantil, de mentalismo, de monedas, también puedes aprender para lo que después te vayas a especializar. Mucho más, de hecho, todavía, porque siguen conservando el estilo, que son los secretos y todo esto. Entonces, lo importante para mí es no repetirme en el tipo de efecto. Los magos cometemos mucho este error. Yo adivino una carta utilizando este método. Adivino otra carta utilizando un método totalmente diferente. Adivino otra carta utilizando otro método totalmente diferente. Pero para el público no existen métodos. Para el público, adiviné tres veces, hice tres veces el mismo truco. Así, una fue pensada, la otra fue elegida y la otra fue contando, no importa. Da igual. La una fue sin baraja y la otra fue con otra, la otra fue con una baraja azul y la otra roja. Ya varía el efecto. Es lo mismo para el público. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre el tipo de efecto que estamos haciendo. Entonces, no importa que sean puras cartas, no importa que sean puras monedas, no importa que lo que sea. No importa que sea puro mentalismo. La prueba es el mentalismo. El mentalismo, mucha gente lo considera aburrido. Cuando tú eres un gran mentalista, tú dices, wow. ¿Cree? Porque con el tema de poder controlar la mente, poder mover objetos, poder adivinar cosas, poder hacer predicciones, ellos no están haciendo un show de puras predicciones. Ellos tratan de variar su show. Pero lo mismo puede pasar con cualquier otra especialidad. El tema es, estructurar el show tiene que ser variando el tipo de efectos. Y por supuesto, da de más decirlo, porque ya lo dije además, espero siempre el mejor al final. Y el segundo, el tercero mejor al principio para que la gente se pegue algo que ver. Y después con tratar de conservar una curva con efectos buenos, efectos que a lo mejor no son tan potentes. Y ahí vas, y ahí va, y ahí va en tu propio repertorio. Para que no se hagan curvas muy bajas de que esta parte que el show cae como un lapso y después termine con un efecto final. Pero ya la curva dramática está muy baja. Simplemente tratar de mantener la curva ascendente. Magos que hayan aprendido, que hayan influido. Bueno, el mago que más influyó en mi vida es Juan Tamariz. Por su estilo. Porque curiosamente, curiosamente yo no hago ningún efecto de él. O sea, para que vean hasta el punto, me refiero, es el mago que más ha influido en mí. Sin embargo, yo no hago ningún efecto de él. Pero de sus técnicas, de sus utilidades, de todo eso, uso muchísimo, por lo menos decir, casi todo lo que hago. Después viene Divernon, por lo que él influyó en la magia en general. A pesar de que yo estoy influido indirectamente. El 80% de mi biblioteca son magos que han aprendido directo e indirectamente de Divernon. Y ellos son quienes son gracias a Divernon. O sea, no solamente directamente de Divernon, sino de su gran influencia. Y obviamente todos nosotros, los magos, somos de alguna manera... Hasta el que ni siquiera haya leído una cosa de Divernon, está influido por él sin saberlo. Por alguna cosa que él ha dicho. Para mí, que no lo tomaría como un solo... Tengo que tomarlo como un solo libro por el... Para no tomar que son 7 u 8. Pero es la enciclopedia de Tarbel. Porque para mí, yo con eso ahí está todo. No hace falta más nada en la vida. Tú tienes esos 7 libros, me dejas en una isla desierta. Eso es lo que yo diría, eso es lo que yo quiero. Tener como libro. Después, hablando ya más específicamente en lo que a mí me gusta. Que es el close-up. Está Estrella de la Magia. Para mí es el libro más importante que hay en close-up. No solo en cartomagia, porque hay monedas y todo. Dados. Y después, ahí vendría mucho. Los libros de Juan Tamariz, si los pudiéramos poner todos en una... Por su concepción teórica, no por los efectos. Que los efectos son muy buenos, pero no es por eso que yo lo digo. Los libros de Bernon, los de Emsley me parecen unas joyas. A mí específicamente que me gustan mucho los principios matemáticos. Entonces, Emsley hace una de las cosas que yo dije antes, como el proceso creativo. Es uno de los pocos magos que combina muy bien técnica y principios. Técnica y principios matemáticos. Técnica y principios psicológicos. Entonces, sus efectos a mí me parece que son todos una joyita, ¿no? ¿Cómo llegué a la comedia? Yo empecé a trabajar con comediantes en clubes, en bares, donde se hace el estando comedia normalmente. Y yo haciendo magia, porque yo siempre he hecho magia con comedia, ¿no? Y es una cosa que a mí me llama mucho, muy poderosamente la atención. Que es que ellos, sin utilización de ningún elemento, sin ningún set-up, así, vestidos además, normal. Yo, claro, uno como mago se viste un poquito tal. Y ellos llegan con un micrófono, no tienen ni nada. Eso lo chequean, tú, tú. El sonido funciona, ya eso es todo lo que ellos necesitan. Y destruían al público, se destruían la tarima y hacían que la gente enloqueciera y se pusiera de pie. Igual que lo pudiera hacer un buen mago. Ni siquiera un mago, un gran mago. Entonces, yo decía, ¿cómo me llamó demasiado la atención el poder que tiene simplemente el hecho de lo que tú tengas que decir? Nada más. Y no decir porque un gran orador, motivacional, es otra cosa. Pero solo que tenga que decir que a lo mejor son... Porque en la comedia realmente a lo mejor estás hablando de una taza que cuando está caliente. Entonces, no estás diciendo ni siquiera nada muy trascendente. Pero con eso tú puedes hacer que la gente enloquezca. Entonces, yo dije, yo tengo que hacer esto antes que me muera. Entonces, dije, bueno, no quiero llegar a viejo y decir, yo hubiera sido bueno. Yo tenía la idea de que yo podía ser bueno porque yo ya hacía más de con comedia. Entonces, empecé a estudiar comedia y fue un golpe duro para mí. Porque yo dije, ya yo tengo un nombre, digamos que en Venezuela, en ese momento que yo empecé en la comedia, ya tenía un nombre como mago, un nombre alto, un nombre... Entonces, cuando llego en la comedia, yo aquí voy a ser muy malo porque uno de entrada no vas a ser nunca un gran comediante. Nunca. Eso que lo olvida el que quiera empezar en comedia. Eso lo da igual que la magia, igual que cualquier otra profesión, ¿no? Entonces, tienes que empezar y con el tiempo que te vas a ir puliendo. Entonces, yo dije, en esto no, es imposible. Obviamente, los magos que quieran hacerlo tenemos una ventaja. Nosotros ya dominamos un poco la tarima. El miedo escénico, cómo manejar un micrófono, cómo ver a la gente, cómo manejar los nervios. Así estemos nerviosos, cómo disimularlo. Eso me ayudó a mí mucho porque la primera vez que yo me monté a hacer estando, estaba absolutamente chorreado, pero una cosa temblaba y daba vueltas. Era horrible. Yo no podía creer, después de casi 30 años haciendo magia, en ese momento, yo decía, no puede ser. Yo estaba en tarimas, teatro increíble, y aquí estoy, en un barcito ahí, una cosa con 60 personas, yo estaba que me moría. Pero lo supe disimular, obviamente, por todo el trabajo que tenía previo. La mayoría de los que empiezan de 0, 0, 0, 0 en comedia no lo saben disimular. Bueno, pero en fin, esa fue la razón por la que empecé en la comedia. Yo dije, y ahora, en este momento, haber estudiado y hacer estando, yo cuando hago estando comedia, ni siquiera digo que soy mago. Yo simplemente hago comedia, y ya la gente no lo sabe. Después, y me van haciendo magia, y este es el mismo, porque yo no los combino. Ahora utilizo, utilizo el estando, lo que he aprendido, las herramientas que he aprendido de estando comedia, en la magia. Lo que dije al principio, yo aprendí el estando comedia puro. No para aplicarlo a la magia, puro, para aprenderlo, para internalizarlo. Y ahora, que no voy a decir que lo domino, pero ahora que ya me he montado varias veces, ya que he tenido relativo éxito en la comedia, ahora digo que ahora, que ya domino bien esto, ahora déjame aplicarlo para acá. Ahora ya tengo conocimiento para aplicarlo. Mira, la estructura básica de un chiste, y la estructura básica de un efecto son similares. Son muy parecidas y no iguales, es decir, te voy llevando por un lado, te voy llevando por un lado, y te doy una sorpresa por aquí. Y eso es lo que genera en magia la sorpresa, y en comedia la risa, ¿ok? Es simplemente sorprenderte. En comedia se estudia exclusivamente, porque como es todo hablado, yo te tengo que engañar, no con acciones, no con lo que te digo. Bueno, obviamente con lo que te digo y con lo que actúo y todo eso, ¿no? Pero sin elementos, ¿ok? Entonces, yo simplemente te voy a tratar de llevar por un camino tu mente, que tú antes vayas para allá, te voy a engañar, como hacemos los magos, te voy a engañar, el comedia antes de eso es lo mismo. Te voy a llevar por ese camino para que tú creas que yo voy, esa es mi historia, eso es lo que yo te quiero decir. Y de repente cuando te digan el remate, que va a ser la parte que da risa, ¡pum! Es cuando da más sorpresa. Entonces la teoría es, cuanto más te haga pensar yo que yo voy por este camino, más duro va a ser el golpe cuando te dé el remate. Exactamente eso pasa. Obviamente hay técnicas para lograr eso, que sería muy largo decirlo aquí. Pero eso es lo que más he aprendido. La comedia, la estructura de un chiste, me ha hecho entender e internalizar y comprender todo lo que tengo que hacer, hablado y no hablado, pero en este caso específicamente la comedia porque es hablada, para engañarte lo más posible, para que tú pienses que yo voy lo más, que estés lo más seguro posible que yo voy por un camino y después ¡pum! darte por el otro y sorprenderte. Y eso obviamente potencia la magia. No la comedia dentro de la magia, sino la magia en sí. Ya después, lo que me ha servido la comedia en la magia, pues es para hacerla más entretenida y todo ese tema, ¿no? Pero a nivel de estructura de comedia, estructura de magia, es lo que me ha ayudado. El estando como herramienta para la magia es fenomenal. O sea, lo que te acabo de decir me parece fenomenal. Porque si entiendes la estructura viendo un chiste, vas a poder... Además, además, la comedia, que creo que lo hablamos en una entrevista anterior, por aquí mismo, es... La comedia se basa en creatividad pura. Es creatividad. Todo tiene que ser original. Entonces, para mí, ya nada más eso, que te pique esa cosita y te dice, oye, toda mi rutina es estando, pues, mía sola. Pero la rutina de magia es, los aros chinos de adiverno, la coincidencia total de cuánta amarilla, no sé qué, de slide in. ¿Qué tal si yo trato de crear mi propia magia? Por lo menos, teniendo en cuenta esa facilidad que tenemos los magos, esa ventaja tan grande que tenemos los magos, que es que podemos utilizar los clásicos. Y es una cosa, un permiso que tenemos, simplemente por tener el libro. Es más, sin tener el libro, y claro, las cups and bowls o algo así, te lo enseñan y tú lo puedes hacer y es perfectamente válido. Nadie va a decir, oh, mira, está haciendo esa rutina, que es de no sé quién. tú la puedes hacer. Ahora, agrégale por lo menos, que es donde yo voy, agrégale por lo menos una presentación interesante, agrégale por lo menos detalles. Si aprendiste, por ejemplo, de la comedia y tú sabes, oye, pero si la gente puede pensar que la bola está ahí, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer para que la gente esté completamente seguro que no está? Para que cuando aparezca haya más sorpresa. ¿Cómo puedo engañar la mente del espectador lo más posible? Agregarle cosas, que hemos aprendido, lo que hablamos antes, ¿no? Agregarle cosas para hacerlo más sorpresa. Ese respeto se puede aprender. Ese respeto, ese respeto, yo creo que debería existir, porque eso no está ajeno. O sea, los magos sabemos que eso es así, pero no lo hacemos. Entonces, tú ves que una cantidad de magos haciendo efectos de otros magos. ¿Por qué? Bueno, porque ese mago es, no sé, es gringo, o es de Australia, entonces, la gente aquí no sabe, entonces yo hago exactamente su misma rutina, porque como la gente aquí igual no ha visto al otro, a mí me parece que eso es un error garrafal. O sea, tú tienes que internalizar y hacer tu propia magia, porque siempre va a ser más poderosa, siempre va a ser mejor. Sí, es la forma, obviamente, la forma como se enseña y como se aprende magia, tiene mucho que ver con eso. Es decir, una primera clase de magia es, mira, estos son los efectos, y me los haces igual, porque así es que se hacen estos trucos. Una primera clase de comedia es, ¿ven todos esos comediantes? Bueno, nada de eso lo pueden hacer, tienen que hacer su propio material. Para mí eso es la clave. Para mí eso es, ¿por qué la comedia ha avanzado a nivel comercial? A nivel comercial nada más. Mucho más que la magia, ¿por qué es más fácil llenar un teatro con un comediante que con un mago? ¿Por qué sucede eso? Es un fenómeno que yo no tengo la respuesta, pero para mí, para mí, en mi teoría, yo creo que gran parte de lo que sucede ahí, es que lo que tú vas a ver de un comediante, se siente auténtico, es de él. Lo que tú vas a ver de un mago es, tú puedes ver un mago, y la gente tiene esa sensación de, hay un mago, otra vez un mago, o sea, como que todos los magos hacemos lo mismo, como que todos hacen la misma cosa, y la sensación no es en vano, la sensación no es de gratis, la sensación es porque, de alguna manera, vimos un mago aquí, vimos un mago allá, vimos un mago acá, hicieron el mismo truco, y lo hicieron de la misma manera, o le cambiaron esa pequeña cosita, cuando tú ves de repente magos que hacen el mismo truco de toda la vida, pero le ponen algo, le agregan algo, y tú dices, esto es otra cosa, y tú dices, pero ¿cómo va a ser otra cosa si es el mismo truco de toda la vida? Sí, pero él le agregó algo, y la gente lo siente, la gente lo percibe, yo creo que esa es la gran diferencia, la gente percibe cuando lo que tú estás diciendo es tuyo, y cuando lo que tú estás diciendo simplemente es una copia, por eso un grupo de versiones de música nunca va a ser tan famoso como el original, nunca, eso no puede pasar, así tocan mejor, no van a ser, no van a ser mejores, eso es exactamente lo mismo que pasa en la magia, hay varias formas de empezar en comedia, yo por mi formación mágica, que fue muy estructurada, yo recomiendo que sea así, pero así soy yo, fue simplemente agarré un libro, y me leí todos los libros de comedia que pude, fui a ver, lo que sí recomiendo es que vean, si quieren comedia, vean todas las comedias que puedan, vean, no copien, ni una sola palabra, pero, nútranse, 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 de cosas y vayan viendo, vayan tratando de deducir qué es lo que causa el mecanismo en la risa, qué es lo que sucede, estudien, 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 si hay talleres en donde sea que estén viendo esto, pues agárranlo, nada, ninguna información está de más, ok, siempre va a estar bien, hay, hay comediantes que yo conozco que son más, aprendieron más a su manera, parándose, y dándose contra las tablas, y me salió mal, y me salió mal hasta que le empiece a salir bien, y entonces empiezan a descubrir como internamente cuál es el mecanismo, qué es lo que hace reír, y no son nada estructurados, no tienen una técnica, una cosa simplemente, pero se paran y hacen reír, eso es lo que ellos saben, o tú te pones a verlos y dices, ah, está usando la técnica, pero él no lo sabe, tú le hablas de un término de comedia, y van a decir, qué es qué, yo no sé qué es eso, pero tú lo usas, pero no sé qué es eso, porque no lo estudié, entonces no importa, pero obviamente, cuanto más estudies, pues se te hace el camino un poquito más corto, pero tampoco en comedia no puede pasar, que te pongas, porque si no todos tus chistes van a tener la misma estructura, y van a ser todos iguales, tienes que dejar siempre un poquito a improvisar, a hacer tú mismo, a hacer las cosas, qué se te ocurre, qué dice, y hay cosas que a lo mejor se salen de estructura y funcionan, y dices, ah, pues ya tú conociste la estructura, y ahora te das el lujo de jugar con eso, una vez, una comediante muy importante en Venezuela, me dijo, tú eres el mago que más me gusta, y yo le dije, ¿por qué no? y me dice, y me dijo algo que me llegó así al cerebro, yo no, me costó entenderlo al principio, y después me lo explicara, y ella me dijo esto, ¿por qué no hablas como mago? yo no entendía, no hablo como mago, ¿qué quiere decir? no entiendo, entonces me dice, todos los magos hablan igual, todos los magos hablan igual, no estoy diciendo que todos los magos hablan igual, estoy diciendo el comentario que ella me dice, y yo, como que todo, todo porque, como que nos enseñaron, como que nos cortaron por la misma tijera, el mismo método de enseñanza que estoy diciendo, entonces todos de repente llegan, una persona, que es de repente en la calle, toda folclórica, toda criolla, toda así, y de repente se para, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? y eso se ve, que no va con esa persona, en estando, por ejemplo, eso no pasa, tú ves que la persona es como es, la persona se para, y si es ordinaria, es ordinaria, si es informal, es informal, si es formal, es porque es formal, pero entonces, yo creo que eso se puede trasladar a la magia, eso es algo que está crudísimo todavía, tú ves los magos como demasiado, en el mismo formato todos, por eso la gente dice también, ah, que estos son iguales, pero no es porque, a lo mejor hacen efectos diferentes, sí, pero es todo más o menos la misma cosa, no están aportando nada de su personalidad, y si es un arte, tú tienes que aportar de tu personalidad, tú tienes que ser, y yo creo que el mejor mago que tú puedes ser, es tú mismo en tarima, nosotros tendemos a decir, bueno, pero yo voy a Copperfield, es un espectáculo, como el tipo se mueve, como yo quiero, o sea, yo como soy así, que me avisto tal, y que hago así, me muevo así, y hablo así, yo no voy a poder ser nunca mejor que Copperfield, pero entonces yo voy a imitar a Copperfield, y ahí es donde se equivoca, el mejor mago, para prueba está Tamariz, Tamariz es el antic Copperfield, es una persona que grita, que hace, que es loco, que es el, en el escenario es el anticor, pero es todo formal y tal, no sé qué, es el anticor, pero mira el éxito que tiene, o sea, que no tiene nada que ver, no tenemos que limitarnos, o menospreciarnos, no, es que yo nunca voy a poder ser, y el mejor mago que tú puedes ser en una tarima, es tú mismo, ser exactamente como tú eres, eso es muy complicado, porque te, ah, yo soy palomero, y los palomeros todos son, y por qué no, no hemos visto casos de palomeros, que son unos como unos muchachos de la calle, vienen en chores, y un franel, y se quitan un bolso, y empiezan a producir palomas, así todo, una gorra, y ponen una música, y no es el típico clásico, y le va buenísimo, porque están aportando su personalidad, al acto, o al estilo que quieren, para mí eso es clave, indudablemente, ¿Quieres seguir hablando de eso, o ya vamos para la clase? Vamos para la clase.